Están todos quietos, arrancan los competidores de la cuarta competencia de la tarde, retrasan la partida con algunos extraños, el número 3 Royal Suspect, viene rápidamente por la parte interior de la cancha el 5 Rick City a tomar el primer lugar, apura el paso por fuera Mr. Unusual y trata de desplazarlo, entre los dos aparece Bigfoot Dynamite, en el cuarto por la parte externa está el número 10 Kadesh, más atrás intenta meterse en la pelea número 8 Jameson, luego viene por dentro el ejemplar Champer, más atrás en un segundo pelotón, lo comanda en el número 6 Jemper Trasario, más atrás aparece el 11 Stronling Wicked, luego se viene quedando el 12 Time of Testify, junto al número 1 Landa, mientras que Royal Suspect está último 22-13, el parcial para los primeros 400 metros, domina el 7 el ejemplar Bigfoot Dynamite, en el segundo ataque el ejemplar Mr. Unusual, en el tercero el 5 Rick City, en el cuarto está el ejemplar Jamison, en el quinto por la parte externa Kadesh, en el sexto intenta moverse el favorito Champer, por la parte interna el Tordillo, luego mejora pegado a la baranda interior el número 6 Drasario, más atrás aparece el 11 el ejemplar Stronling Wicked, junto al número 3 Royal Suspect, que se recupera, penúltimo para Time of Testify, mientras que el 1 Landa sigue último 46-13, el parcial para la media milla, intenta la esprintada Mario Gutiérrez con Rick City, saca ventaja de tres cuerpos, en el segundo el 7 el ejemplar Bigfoot Dynamite, en el tercero intenta moverse por la parte externa el 10, mientras que el 4 no encuentra pase, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita para Rick City, escapado con seis, con siete cuerpos, en el segundo intenta moverse el 7, desde el fondo consigue el pase Champer, pero muy lejos, porque Rick City se escapó y no puede perder, galopando, ventaja de 10, de 12 cuerpos el Tordillo, ganó Rick City el de Richard Baltas, segundo, bastante lejos para el 6 el ejemplar Stronling Wicked, el Ejemplar Stronling Wicked, escapado con el Ejemplar Stronling Wicked, el de